Michael Jackson era una persona muy pretenciosa cuando se trataba de su vestuario y quería siempre destacar. Es por eso que sus trajes tenían muchos detalles que hicieron que sus seguidores se preguntaran el por qué estaba allí y qué significaban. Por ejemplo, casi todas las chamarras que usaba Michael Jackson tenían un brazalete en la manga derecha. Así como algunas de sus chaquetas y camisas también tenían el número 777 cosido en un lado. Yo estoy fascinada con el vestuario de Michael Jackson y estoy lista para revelar algunos de los secretos detrás de su guarda ropa. ¡Comencemos! ¿Por qué usaba ropa más estrecha al final de sus presentaciones? La rutina de baile de Michael Jackson era muy estenuante físicamente y les dio a sus seguidores lo mejor de él durante todas sus actuaciones. Al final del espectáculo a menudo perdía más de 2 kilos y su cintura se volvió unos 2 centímetros más delgada. Y como era importante que su ropa le quedara a la perfección para poder mostrar sus movimientos de baile, cada traje que usaba según iba avanzando en el espectáculo era un poco más pequeño al anterior. Los zapatos de Michael Jackson que lo ayudaron a desafiar la ley de gravedad tenían un cierre en forma de V en la parte inferior de sus talones. Con su ayuda podía engancharse a un clavo sujeto al piso y así realizar su famosa inclinación de 45 grados hacia adelante. Sin embargo, para poder hacer eso y mantener todo su cuerpo recto, también se necesitaba una increíble cantidad de fuerza en su núcleo y en las piernas. ¿Por qué usaba solo un guante? Michael tenía vitíligo, una afección en la que fragmentos de la piel pierden su pigmento. Comenzó en su mano y quería encubrirla y pensó que sería demasiado normal usar dos guantes, por lo que decidió que solo usaría uno. ¿Por qué casi todas las chaquetas tenían un brazalete en la manga derecha? Michael Jackson solo quería que su ropa fuera diferente a la de los demás y tener un brazalete en una manga hacía que su aspecto fuera distinguible. A Michael también le gustaba hacer que sus seguidores le preguntaran el por qué ese brazalete allí. ¿Por qué hay tres números 7 cosidos en sus chaquetas? Michael fue el séptimo hijo de su familia. Además, nació en 1958 y si agrega 19 más 58 es igual a 77. ¿Por qué nunca dejaba lustra sus zapatos? Una vez, los representantes del cantante estaban preocupados por la condición de sus zapatos y le pidieron a su diseñador de vestuario que los puliera o les sacara brillo. Él obedeció, pero esto hizo que Michael se enojara mucho. Explicó que el cuero estaba desgastado exactamente como lo necesitaba y que el pulido haría que fuera demasiado resbaladizo para que pudiera realizar sus movimientos de baile. ¿Por qué usaba calcetines blancos? A Michael le encantaba usar calcetines blancos por varias razones. Nadie más usaba calcetines blancos con zapatos negros. Además, captaría la atención sobre los movimientos de sus pies cuando estaba bailando. ¿Qué significan las letras CTE en sus camisas? Estas letras no representan nada. En los años 90, los diseñadores de vestuario de Michael crearon algunas camisas nuevas para él. Le gustaban, pero quería agregar algunas letras en las sombreras. Él dijo que no importaba cuáles, por lo que sus diseñadores de vestuario pusieron todas las letras del alfabeto en un sombrero y sacaron tres de ellas al azar. Y ahí es de donde provienen las letras CTE. ¿Por qué se ponía cinta en sus dedos? Los movimientos de las manos fueron una parte importante de la rutina de baile de Michael Jackson. Entonces él y su diseñador de vestuario decidieron poner cinta blanca alrededor de sus dedos para traer más atención al cantante. Michael también decidió que sería más inusual poner solo cinta en los dedos índice, anular y menígue. Además fue divertido para él, porque sus seguidores preguntaban por qué solo tres dedos estaban cubiertos con cinta. Cuando Michael bailaba, inconscientemente juntaba los dos dedos que no estaban con cinta. Y eso también agregaría misterio a sus actuaciones, ya que los fanáticos pensarían que este movimiento tenía un significado secreto. Llegamos al final de este video. ¿Crees que Michael Jackson tenía buen gusto en la ropa? ¿Hay algún vestuario suyo que te guste en lo particular? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!